¿Qué os cuento? Bienvenidos a Lolita. Es una historia de una troupe de artistas, pero que viven una vida de una familia muy atípica, que es la familia que ha montado el personaje mío, Dolores Reina, con toda la troupe del cabaret, con su hija, sus nietos, todo. Entonces, por la crisis, tiene a toda la troupe viviendo en el hotel del cabaret. Entonces, no deja de ser una historia donde las familias se pueden ver reflejadas, pero con el artisteo, ese mundo especial que se ve en Lolita, con grandes números musicales, con cosas muy potentes. Pues porque cuando me llamó mi representante, Paloma, me dijo vea, hay un proyecto que tienes que verlo porque me parece que es muy bonito. Me contaron la historia, me contaron todo y me pareció el proyecto, porque además me daba la posibilidad. Yo últimamente en televisión, entre la madre esa loca, imposible, de la que se avecina y la madre normal, típica señora de Laura, de los misterios de Laura, pues me pareció muy interesante hacer una madre artista, o sea, una madre que ha sido una estrella del cabaret y que ha sido, entonces me gustaba mucho lo de que se pudiera ver la diferencia interpretativa de un personaje a otro, ¿no? No, os va a hacer llorar, os va a hacer reír, porque lo tiene todo. La serie es una serie, no nos olvidemos, es una serie, por momentos, dramática, a tope, pasan cosas, pero luego también se dan situaciones cómicas que no especialmente las va a llevar a lo mejor a cabo Dolores Reina, pero también el personaje mío también tiene situaciones y formas de hacer las cosas y no sé qué, pues bastante de comedia. Vamos a ver, esa relación es una relación que se adoran, para ella su hija es su hija, lo que pasa es que lleva 14 años, 12 años sin aparecer por el cabaret, o sea, su madre y ella se veían prácticamente en Navidad, porque ella se casa, la hija no quiere saber nada del mundo del cabaret, porque lo ha sufrido, de pequeña la madre ha estado, ella trabajaba en el cabaret y tal y la dejó un poquito de lado a la hija, entonces lo que pasa es que cuando aparece la madre le abre los brazos y dice, por supuesto, tú aquí y contigo a muerte, porque la hija se separan. Y yo creo que es una relación muy buena y cuando, aunque la hija no quiere saber nada de subirse al escenario, pero es una mujer que ha sido parte del espectáculo cuando vivía con su madre, de la gran satisfacción de Dolores Reina es que un día se lo pide, le pide a la hija, por favor, tienes que ayudarme a sacar esto para adelante y la hija con todo el amor se sube al escenario y vuelve a estar con su madre en el cabaret.